Bueno, hay un artista correntino, nacido en Itatí, un amigo de muchos años, se llama Richard de Itatí. Richard, ¿cómo te va? Carlos, Eduardo y Belén acá en la radio del diario Litoral. Hola, buen día. Acá estoy en Itatí, yendo para Arteco, para la feria. Recién nos bendijo el cura. Está la iglesia, la canoita, la canoa de la Virgen y las obras de cerámica que son virgenes de Itatí. Que van a estar en procesión náutica, ahí frente al puerto. Son catorce virgencitas pequeñas, como mascarón de proa, que son hechas de barro y de cerámica. El manto está así como abierto adelante, pero ahí justamente se ingresa, se pone una vela encendida. O sea, ese vacío se llena con la luz de la vela, que es el alma de la Virgen. Es una peregrinación náutica, ¿no es cierto? Es una peregrinación náutica. Técnicamente sería performance, porque es parte de la feria de arte. No es que vienen o van, si bien son peregrinos, siempre vienen en las fiestas de julio. Son devotos de la Virgen, pero en este caso es para la feria de arte contemporánea. O sea, técnicamente es una performance, pero sí es una peregrinación náutica. ¿Cómo se va a ver eso? ¿Qué día, hora, en qué momento llegarían, digamos, a Arteco? Sí, sería entre las seis y media de la tarde, seis, siete, hasta las siete, que oscurece, o sea, cuando sale la luna sobre el río Paraná, en el momento del atardecer. Ahí se pasan las canoas, que son catorce más quince con la Virgen, que tiene su propia canoa, una Virgen grande, de un metro, y la canoa tiene un metro ochenta, una canoita pequeña acorde a esa Virgen. ¿Y vos venís también en Canoa? Sí, yo voy, no, 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 ahí vienen del San Pedro Pescador, son amigos míos, yo viví un tiempo ahí en el San Pedro. Sí, sí, sí. Y entonces... Digamos, ¿dónde está San Pedro Pescador, no?, para que la gente sepa. Está enfrente, ¿no? Está en el Chaco, ahí al costado del puente, bajando el puente. Claro. Y en el puente general Belgrano, hacia abajo, está el pueblito, no se ve desde arriba, por los árboles, pero es un pueblito muy encantador. Sí. Bueno, ¿qué pasa si llueve? ¿Y si llueve? ¿Llueve? ¿Eh? ¿Llueve nomás, no es cierto? ¿Llueve? Y sí. Claro. Y sí, es así. No hay otra cosa. Es una peregrinación. Es una peregrinación. Exactamente. No, y eso, o sea, son tres días, viernes, sábado y domingo, entre ese horario, entre las seis y las siete. Los tres días van a ser la misma performance. Sí, la misma performance, porque se va a hacer un registro con fotográfico, de video, con drones y todo eso, porque eso es parte de la producción de la obra, la preproducción. Esto será una producción, después se edita un video, se imprimen fotos para después mostrar en otros lugares. Es parte de todo un proceso, digamos, toda una obra, digamos, que lleva varias partes, fotografía, video, registro, sería en este caso. Contame quién es la familia de Galloso. ¿Eh? ¿Quién es la familia de Galloso? Que viven en el Abarafe. Son ahí familias así clásicas del pueblo, digamos, desde siempre, que yo me acuerdo. Son ahí fabricantes de canoas, muy buenos, hábiles, artesanos. O sea, las canoas son hechas por ellos, ¿no es cierto? Sí, sí, son carpinteros, artesanos carpinteros, y se dedican a hacer canoas de todos los tamaños. Bueno, Richard, bueno, imagino que vos tenés mucha cercanía con el pueblo, no sé si sos de ahí, de Itatí puntualmente, ahí me confirma Carlitos que sí. Simbólicamente, ¿cómo surge toda esta idea tan particular, no? En realidad es un gran sincretismo, es una mezcla de muchas cosas que nos fueron influenciando. Principalmente el tema de la cerámica originaria guaraní, que se perdió en Itatí, que Itatí era un gran centro ceramístico. Y bueno, y siempre llama la atención de que a Itatí vienen entre cuatro, depende qué censo, ¿no? Cuatro millones de peregrinos turistas curiosos durante el año. Cuatro millones vienen a Itatí. Pues vienen los pueblos peregrinos, en la fiesta de julio viene todo el pueblo sanguí y todo eso se suma como cuatro millones al año entre los turistas que vienen los fines de semana, Semana Santa y todo eso, las vacaciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que se haya perdido la cerámica itateña o en corriente en general, ¿no? Con el programa Artesano y Liberace rescató un poco el programa del gobierno, pero en Itatí como que se pregunta, ¿no? Fue un gran centro ceramístico. Bueno, en Chile está la ciudad de Pumaire, en Paraguay tenés Areguá, por ejemplo. Son pueblos que se desarrollaron turísticamente a partir de la artesanía de la cerámica. Y, bueno, en la zona de Córdoba, en Traslasierra, y así tenés muchos pueblos que mantuvieron la cerámica originaria de tradición así indígena, con el barro local de muy buena calidad que tiene Itatí. Entonces eso se cortó en 1934, fallece la última alfarera de Atenido Fuchuá y descubrieron así artesanos, pero como tradición así general no. Las vírgenes de yeso que se venden por doquier en Itatí, ¿de dónde son? ¿Quién fabrica eso? Y esos fueron unos hace 30 años, por ahí vinieron unos monjes italianos que enseñaron la técnica de molde, de queso, y de mante sintético. Eso serían manualidades, hay que ver la diferencia entre artesanía y manualidades. ¿Pero se hace ahí en Itatí? Se hacen todas en Itatí, vos caminás por los barrios y ahí ven cercándose, vos ves, que están cercándose. Y se están cercando la... yo les he sacado fotos así cuando están blancas. Vos ves, así las familias se dedican a hacer eso. Y fueron dos monjes que vinieron a enseñar la técnica hace 30 o 55 años y ahí fueron varias familias a la Uchito Gila con esa técnica y se instalaron ahí en Itatí, ¿no? Y empezaron a... o sea, contrataban y en el oficio uno aprende y, bueno, después se independizan y se va regenerando el oficio. Pero justamente es llamar la atención de que la cerámica... bueno, es una cuestión de... epocal, ¿no? De no ver las cosas que hay que valorar o ahora recién se están como revisando. Sí, o revalorizar, digamos, ¿no? Claro, lo puede valorizar como que... por eso está la diferencia entre artesanía y manualidades. Manualidades cuando se usa esmalte sintético, cosas importadas, todas cuestiones derivadas de la industria petroquímica, el semente, todo eso. Richard, lo otro que recupera esto es esa vieja tradición que vos viviste toda tu vida, que es el encuentro a las vírgenes en el río, ¿no? El Día de la Virgen de Itatí. Claro, y bueno, ahí hablando del sincretismo, eso es un poco el encuentro entre la Virgen de Cacupé, la advocación de Paraguay. La Día de Itatí en el medio del río, el 16 de julio a las 11 de la mañana, todos los años, que hacen ese encuentro. Y bueno, se encuentran las docentes en el medio del río y es muy emocionante. No, totalmente. Se agolpan la costa, imagínate que el pueblo explota por toda la gente, y toda la costa así saludando, compañeros, a la Virgen, que bien, es muy emocionante. Entonces eso fue también la imagen. Después otra también es la historia de cómo aparece la Virgen, que fue, dice, un malón, que venían en canoa, escapando de un malón, y fueron interceptados por otros indígenas adversarios. Y bueno, la imagen quedó a la deriva, o sea, la canoa tiene que ver un poco con eso también, como el ataque de otros indígenas que estaban en contra de los españoles, por supuesto, y bueno, la imagen de la Virgen. Dicho, finalmente, ¿a qué hora esperamos la llegada y qué día? Y se inaugura mañana la Feria de Arte Eco, entonces las obras van a estar expuestas ahí, pero la performance, la acción, va a suceder el viernes, sábado y domingo, entre las 6 de la tarde y las 8. Va a durar 20 minutos, porque hacen una primera pasada, después se acomodan en formación en B, la Virgen Grande va a estar en el medio, y 7 y 7 de cada lado, una formación en B bajando el río. Y ahí lo vamos a aprovechar para hacer los videos, las fotos, y eso se va a ver desde la Feria de Arte Eco. Gracias Richard, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a seguir metiéndole al arte, gracias Lescano. Gracias Charmillo, chau, un abrazo grande. Bueno, Richard de Itatí, quiero decir que Richard es Richard Ortiz, ¿no es cierto?, y su nombre artístico es Richard de Itatí, ¿no es cierto?, y hace esto hace mucho tiempo, pero además Richard es un gran gestor, todo esto que está pensando en términos estratégicos, lo hizo siempre.